Música Luego de superar la barrera de las distancias y del clima a través de los años, Ushuaia se ha convertido hoy en día en una ciudad en constante movimiento con una población de aproximadamente 57.000 habitantes. Es la única ciudad argentina que se encuentra en la parte occidental de la cordillera de los Andes. Los primeros viajeros que llegaban aquí a comienzos del siglo se encontraban con viviendas construidas con maderas de la zona y techos de chapas para cubrirse del frío y sin querer este tipo de construcciones se instaló como un estilo que le da a Ushuaia una impronta única. Como buenos viajeros nos gusta probar las comidas típicas de cada lugar que visitamos. Así que vamos a visitar el mejor lugar en Ushuaia para comer centolla. Un gran atractivo en cuanto a la gastronomía es la exótica centolla y la merluza negra. Por eso decidimos ir a comer a la Cantina Fueguina de Freddy, el mejor lugar de toda Ushuaia para probar esas exquisiteces. Conversamos con Freddy y nos contó un poco de su vida y cómo fueron los comienzos de su restaurante que se convirtió hoy en un emblema de la cocina fueguina y el lugar que eligen todos los turistas para degustar una rica centolla. Bueno, ¿cómo empezó mi historia en Ushuaia? Viene de Buenos Aires, oriundo de Buenos Aires, era cocinero allá. Empecé a los 17, en realidad empecé antes, como a los 12 años, trabajando en una quinta, ayudando en la cocina de una quinta que venía a los fines de semana y bueno, después a los 17 me voy para Buenos Aires a Capitar y trabajo en un restaurante. Hasta los 25, 8 años de corrido, trabajé en un restaurante y ahí me vine a Ushuaia. En realidad me vengo a Ushuaia porque yo viví en el 98, en el 97, no, en el mismo 98 conocí a mi señora actual. Y bueno, nos conocimos en Buenos Aires, ¿dónde sos? Bueno, yo estoy viviendo en Ushuaia, ¡ah, qué lindo Ushuaia! Bueno, y agarré, me vine, renuncié y me vine para acá. Le dieron la licencia por seis meses. Después le dije, bueno, que me quedaba. Porque en realidad cuando yo llegué a Ushuaia, el 19 de octubre del 98, el 21 de octubre del 98 estaba trabajando allá en un restaurante. Así que imagínate, tres días me hicieron conocer el parque y a trabajar. Pero bueno, estaba enamorado yo, Ushuaia era como que, era una paz, una tranquilidad. Bueno, y ya me entré en un restaurante de marisco. Un restaurante muy conocido acá, de Ushuaia, con mucha trayectoria ya tenía, y sobre la costa. Estaba, miraba el canal, los barcos, de la cocina, en el ojo de huey que teníamos al restaurante. Bueno, y era un sueño. Bueno, y trabajé ahí tres años. Hasta que en el 2001, fines del 2001 casi, en la devaluación, compro un fondo de comercio, de un bar, bar Pulera. Y ahí nomás lo transformo, en un año y pico lo transformo en un restaurante. Así que bueno, lo primero que hice en el 2004, había viajado a Europa y había visto peceras. En restaurantes peceras, donde vendían los centoyos, la langosta. Así que, ah, tengo que traer eso, ese fenómeno lo tengo que traer para Ushuaia. Freddy nos contó de todo, desde que llegó a Ushuaia, hasta incluso de cómo se pesca la centolla y la merluza negra. La centolla solo se consigue en la zona de Ushuaia y de Alaska. Por eso es importante aprovechar la oportunidad para probarla, además es exquisito. Bueno, la centolla es lo más típico de acá del lugar. La vedette, la gente viene a Ushuaia y si no come centolla es como que medio como que no fue a Ushuaia, no viniste a Ushuaia. Y si no fue a comer a la cantina de Freddy, tampoco. Tiene que primero pasar por la cantina de Freddy. Bueno, acá nosotros agarramos, la tenemos en la vidriera, a la centolla, en una pecera. Y la gente viene, primero pregunta qué es ese bicho que está ahí en la pecera. Bueno, es la famosa centolla. Ah, la famosa centolla, bueno. ¿Cómo se come? Bueno, se viene. La carne, si va a comer, la vendemos en dos formas, entera, o sea, se elige y otro en plato, solamente la carne. Al natural, con limón y salsa golf, o en cazuelas, con provenzal, con parmesano, con langostino, bueno, de lo que se te ocurre. Falta hacer el lado de centolla y ya completamos el circuito. Entrada, principal y postre. La primera vez se conviene, yo aconsejo que coman la centolla natural. Puede ser, al natural, solamente la carne o entera, que la pueden acompañar, entre dos o tres o cuatro personas, como para degustarla. No es como un asado que te llenas bien. Es de una centolla donde tiene poca carne. La carne de la centolla la tienen en las extremidades. Cuenta con ocho patas, o sea, seis patas y dos pinzas, dos tenazas. Cuando la eligen que quieren comer la centolla entera, la llevamos a la pecera, vemos el tamaño que quiere, porque se vende por kilo. Bueno, nosotros cuando la terminamos de pesar, le decimos lo que vale, la llevamos para la cocina. En la cocina la agarramos, bueno, tenemos una olla muy grande, con buen fuego, donde la cocinamos al vapor. O sea, muy poca agua, le damos ahí, le damos fuego y se cocina al vapor. La del agua con sal, unas hojitas de laurel, para que den un poquito de sabor. Y enseguida, diez minutos, más de diez minutos, se cocina. La sacamos, la servimos en una bandeja entera, al cliente la llevamos a la mesa entera, le damos unas tijeras, le enseñamos cómo cortar. Claro, porque nadie sabe, nadie sabe. La centolla es de agua fría, o sea, que se viene de esta zona de Ushuaia, que es de agua muy fría, y en el polo norte, para el lado de Alaska, que también hay. Hemos tenido clientes raros, que eran que la que han comido viva, o sea, la querían viva en la mesa. Y después de comerle una pata, arrancar una pata y comerla, dijo, no, mejor cocinala. Bueno, no, cocina. La merluza negra es otro plato típico. Bueno, la gente que no conoce la merluza negra, viene y se sorprende, porque en realidad vos le das, la merluza es esta, la merluza negra. Y dice, la carne es blanca, pero blanca, blanca, blanca. Dice, ¿cómo, merluza negra? Pensamos que era la carne negra. No, el cuero es negro. Todo el cuero es negro, las escamas todo negra, y es un pescado único, porque es de aguas muy profundas. La merluza negra se pesca por debajo del 800 metros, está permitido. Así que imaginate que ya arrancamos, que, imaginate, la centolla nosotros la pescamos hasta 100 metros, por ahí se pesca acá. En realidad la centolla se cazan, no se pescan. Se ponen trampas con una carnada. Y ahí donde se suben a la trampa, porque la trampa se apoya sobre el fondo del mar. La centolla sube la trampa, es como un cono, se echa donde está, siente que está lo que quiere comer, así que se queda atrapada. Entonces los centolleros, los pescadores, digamos, dejan las trampas una semana, y a la semana vuelven a buscar lo que atraparon. Bueno, entonces agarran las centollas, se las traen a la costa, y ahí es donde me llaman a mí, diciéndome, Freddy, ¿querés centolla? Sí, bueno, tráeme 10, 20, 30, se las alcanza en un tacho, y yo las meto en la pecera. La centolla, a ser una especie de vedette de la gastronomía de Ushuaia, requiere ciertos cuidados. Por eso le preguntamos a Freddy sobre el cuidado de la centolla en las peceras. Al principio, yo tenía armado hasta, era como si fuera el fondo del mar, todo hermoso, con plantitas, con cajitas que se abrían así, era muy lindo, tipo Nemo. Pero la centolla destruye todo. Así que, por el bien de los dos, que se conserve en buen estado, le eliminamos todo y que esté ella sola. Es más, le habíamos agregado compañía, le he puesto estrella de mar. Ah, le agarraba con la centolla, así con la ticotaza, claro. ¡Zah, zah, zah! En una hora no tenía más estrella de mar. Pobre, me daba una pena, pobrecita. Claro, viste, la estrella de mar tenía las patitas hermosas que estaban pegadas en el vidrio. ¡Zah, zah! Bueno, hay un amigo que una vez hizo como si fuera una reseña de acá mía, y me gustó cómo terminó la frase. Dice así, si fuiste a la cantina de Freddy, quiere decir que fuiste a Ushuaia. Así que como que tienen que venir a conocernos porque es lo más típico que tienen acá en Ushuaia para comer centolla y merluza negra y mariscos. No somos perfectos, pero tratamos de que la gente vuelva. Lo único que pretendemos es que vuelvan. Vuelvan y traigan a todos sus parientes, a todos los amigos, enemigos también. Así que bueno, que vengan todos y que nos conozcan. Que nos conozcan, estamos sobre la avenida principal, frente al Correo Argentino. Así que no se pueden perder la cantina de Freddy. Así que los esperamos a todos los que quieran venir de nuestros compatriotas y también de todas las partes del mundo. Que nos visiten. Después de charlar con Freddy, teníamos que irnos a nuestra próxima actividad, pero antes nos invitó a que volvamos a la noche a cenar. Y así lo vamos a hacer, pero primero vamos a ir a navegar por el canal de Beagle. Llegando al puerto nos empezamos a emocionar por la nueva actividad que seguía. La navegación por el canal de Beagle y el recorrido por varias islas. A las 9 de la mañana estábamos en el puerto para subir a la embarcación de catamaranes canoero y emprender un viaje soñado por aguas australes en una mezcla incomparable de flora y fauna. Antes de acceder al área del muelle turístico Eduardo Brissigeli, se abona una tasa portuaria de bajo costo en las oficinas de entrada. Ahora sí, estábamos listos para subir al catamarán. Vamos a ir al catamarán. Estamos felices. Una vez embarcados, se presentaron los guías y nos hicieron un breve resumen de lo que se trata la excursión. Nosotros vamos a hacer una excursión más o menos de 4 horas y media. Vamos a ir hasta los lobos marinos, paro, vamos a ver previamente los corporanes y terminamos en la isla Martillo, donde vamos a ver dos especies de picuinas. Y también vamos a desemarcar en la distancia Harvard. Si bien nosotros estábamos adentrándonos en el mar para ir a recorrer las islas, nos dimos cuenta que la primer postal estaba a nuestras espaldas, con toda la ciudad de Ushuaia, el puerto y las montañas de fondo. Una vista de la ciudad que todavía no habíamos conocido y que estábamos esperando. La vista desde el canal de Beagle. Las islas que se encuentran en el canal de Beagle formaron parte de disputas con Chile, mientras se establecía la traza del canal de Beagle hasta que fueron confirmadas como parte de la soberanía de la República Argentina. Hoy en día son partes del departamento de Ushuaia, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Estas islas son ricas en aves y mamíferos marinos, peces y diversos invertebrados, de los cuales destaca especialmente la centolla patagónica, de las que nos estuvo contando Freddy. Algunas de las islas presentan apostaderos de lobos marinos de un pelo y de dos pelos. También alojan importantes colonias reproductivas de aves marinas, destacándose las gaviotas australes y de cormoranes imperiales. Y justamente nuestro primer destino en la navegación eran las islas Alicia del Sur, que son conocidas turísticamente como la isla de los pájaros, y ahí es donde hicimos el primer avistaje de cormoranes. Los cormoranes desde lejos parecían pingüinos. Durante todo el recorrido había mucho viento y hasta se nos complicaba para filmar. Las siguientes paradas de esta excursión son una serie de islas habitadas por lobos marinos, donde desde la embarcación se pueden avistar hermosos ejemplares. Su hábitat permanente en un escenario maravilloso. El pelaje de los lobos marinos fue históricamente utilizado por los habitantes de la zona y continuó así hasta la actualidad poniendo en peligro a la especie. Por suerte hoy en día está prohibida la caza y se pudo equilibrar la población. Igual nosotros los cazamos pero con nuestras cámaras. En otra de las islas nos encontramos con lobos marinos y cormoranes compartiendo el territorio. Nuestra siguiente parada es el ansiado faro Le Secluré. El faro se construyó en uno de los islotes Le Secluré que le dieron el nombre que en idioma francés significa los exploradores. Tiene 11 metros de altura y un alcance de 7,2 millas náuticas y su luz es alimentada por paneles solares. El conjunto de islotes que dan nombre al faro fueron bautizados por el capitán de fragata Luis Fernando Martial al mando de la expedición francesa La Romange en el año 1882. El faro comenzó a funcionar el 23 de diciembre de 1920 y en la actualidad se encuentra en funcionamiento de forma automática, controlado a distancia y cerrado al público. Es uno de los puntos turísticos más importantes de toda Ushuaia y del fin del mundo y justamente lo que indica es la entrada a la bahía de Ushuaia. Yo ya me daba por hecho con todo lo que habíamos visto, pero todavía faltaba visitar la isla Martillo. Después de sacarnos miles de fotos en el faro y compartir la alegría con las personas que nos acompañaban, continuamos durante una hora aproximadamente hasta la isla Martillo, un territorio insular. Camino a la isla Martillo vamos bordeando el límite con Chile y se puede llegar a ver el puerto Williams, que es un pueblo y puerto chileno. La isla Martillo es una pingüinera cuya especie dominante es el pingüino magallánico y es la colonia de esta especie más austral de Argentina. Por suerte el número de parejas reproductivas ha ido en aumento en los últimos años, de las 519 que había en 1992, para el año 2005 éstas habían llegado a 2.000 nidos. En esta isla la fecha de la puesta de huevos es alrededor del 14 de octubre y la incubación, que dura 40 días, es una tarea compartida. Luego de que nacen en noviembre, son alimentados durante 80 o 100 días aproximadamente, para luego, llegados el otoño e invierno, la población de pingüinos magallánicos migra hacia el norte. Pero en la isla Martillo también se pueden encontrar la única especie reproductiva de pingüinos papúas y en algunas ocasiones tener la suerte de ver al pingüino rey sudamericano. Esta isla posee un alto atractivo turístico y compartir las emociones de poder retratar de tan cerca a estos simpáticos animalitos es una experiencia inolvidable. El encuentro con los pingüinos fue un momento muy especial porque son animalitos muy sociales y se quedaron ahí parados para que les saquemos miles de fotos. Uno de los pingüinos papúa nos dio la bienvenida a su isla. Nos vio llegar, se acercó y empezó a hacer un show para nosotros. La excursión que ofrece Catamarán Escanoero dura alrededor de 5 horas en total y en todo momento de la excursión podemos aprovechar del servicio de bar y disfrutar de tomar un café calentito o una rica cerveza mientras contemplamos el paisaje. En el Catamarán suele haber muchas personas y hay que ser solidarios con el espacio cada vez que se llega a una isla porque estamos todos compartiendo las emociones y todos queremos sacar fotos. Después de la isla Martillo emprendimos la vuelta pero tenemos que decir que para suerte nuestra nuestra excursión no terminaba acá. En un momento sorpresivamente el capitán paró el barco y todos salimos afuera a ver de qué se trataba y ahí apareció el espectáculo de una ballena. Todos los pasajeros salimos afuera para poder verla. Esperamos un ratito y de repente un chorro de agua y después salió una cola. Increíble. Durante lo que quedaba del recorrido el guía investigó y dio con la especie de esta ballena que se trata de una Minsk Antártica. La emoción fue tan grande y todos quedamos muy sorprendidos. Fue la mejor manera de terminar un sueño hecho realidad. Bueno, salimos hoy del puerto de Ushuaia nos fuimos hasta la ciudad de Ila de los Pájaros, los corporales moviendo un poco los corporales imperiales también vimos los corporales roqueros luego nos dirigimos a ver los lobos marinos los lobos marinos donde podemos ver a los machos y a las hembras luego nos dirigimos hasta el faro Leciclera, el faro más austral aquí ubicado en la ciudad del Cerro de Zuaia y después nos fuimos hasta el Ila Martillo donde vimos los picuinos magallánicos y los picuinos Papúa una gran colonia de los picuinos. Luego pasamos por la estancia Harberton y ahora vamos a terminar la expulsión y donde pudimos ver también una ballena minkia antártica vimos la suerte, así que van a ver las imágenes que captaron ustedes por suerte vimos esta ballena que nos fue muy común verla así que las vimos porque están de tránsito a la Antártida así que vimos una gran ballena y ahora regresando a la ciudad con un tiempo bastante lindo y también un poco común esta expulsión así que espero que hayan disfrutado de esta expulsión que era típica estuvimos suerte y ustedes la pudieron filmar así que nada, gracias por haber tomado nuestra expulsión la expulsión de Canoveros así que es la expulsión que dura 4 horas y media pero esta vez se nos fue un poquito más de tiempo por desalarmiento y la ventaja de Bajolito de Guía definitivamente la navegación por el Canal de Bill es algo que hay que hacer sí o sí cada parada tiene sus sorpresas y para cerrar un excelente día nos vamos a la Cantina Fueguina de Freddy creo que la centolla es lo más rico que probé y la merluza negra no se queda atrás Freddy la verdad que es un maestro cuando anden por Ushuaia la verdad que tienen que visitarlo así cerramos un día lleno de aventuras encuentros y emociones para nosotros Ushuaia no termina acá te esperamos en el próximo programa para despedirnos de este mágico destino con un recorrido por sus bellezas naturales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!